¿Qué lana del rey? ¿Acaba de sacar una colaboración con skin? ¡Claro que esto! ¡Vamos a probarlo! Por cierto, amiga, así es como te llegaría tu paquete de la Kim Kardashian. La Kim Kardashian de París nos muestra, mi amor, que estas son las únicas pijamas que yo utilizo. No la de la Walmart, porque esas no le dan el power power de la vida. Pero la pijama que vas a utilizar para babear esa cama, mi amor, tiene un precio de 70 dólares. Te preguntarás, ¿cómo llegará? Pues, mi amor, va a llegar en una bolsita común y corriente. Y así es como se vería el producto. No puedo creer. Comadre, y tú las alas y esas fresitas, mi amor, salieron del chat. Es una tela común y corriente. Y en la parte de la boobie trae esta telita como para sostener el asunto. Comadre, y tú sabes que yo te voy a mostrar cómo esto se ve. Así es como quedaría este jumpsuit. Que para hacerte bastante honesta queda súper cómodo. Mi amor, pero uno parece una galatina con esta cosa. Pero del uno ya es, comadre. ¿Tú qué piensas de este producto? ¿Crees que a la Kim Kardashian de París le hicieron photoshop en este video? ¿O de verdad se ve como un cuerpo real? Te voy a estar leyendo en los comentarios. Vamos a comenzar con los atuendos picantes de lana del rey. Este corsé fue uno de los productos más vendidos y cuesta 78 dólares. Comadre, y obviamente que me causa muchísima curiosidad saber si en realidad este es un producto para dormir o es completamente un fracaso porque esto lo pedí talla M. Pero yo no creo que esto me quede bien. ¿Es de este tipo de botones como ojaldred? La verdad no tengo ni idea de cómo se dice. Pero básicamente como un corsé de los viejos tiempos. Voy a pasar a ponérmelo. Comadre. Pensé que se iba a ver más marcado, pero la verdad es que no. Y no es por nada. Pero siento que esto te lo puedes poner como con una faldita, un jean y se va a ver espectacular. Pero amiga, este producto sí está bastante revelador. Claro que me lo voy a estar poniendo con este pantalón que cuesta 56 dólares. Amiga, y así es como te llegaría el famoso producto que casi no encuentro ni de mi talla. Esto se ve, mi amor, súper alto. Comadre, yo creo que me va a quedar debajo de los soportes. Ahora soy coquet, roxibelet, skin cat. La talla que lo pedí me queda bastante grande. Yo creo que los efectos de la dieta están haciendo su trabajo. Pero así es como se vería este pantaloncito, que la verdad no me desagrada, pero como que tampoco me convence. Del 1 al 10, amiga, ¿qué puntuación le das tú a este outfit para San Valentín? Mi reina, este vestido que está acá es la sensación. Obviamente que ya no está disponible porque la verdad es que se ve súper divino. Sirve tanto para dormir como para salir. También lo hay disponible en negro, pero cuesta nada más y nada menos que este trapito de seda 108 dólares sin impuesto. Claro que sí, comadre. Te voy a enseñar justamente cómo llegaría. Amiga, y por lo menos esto no viene tan arrugado. La verdad es que se ve súper lindo. No sé cómo lo cacte la cámara, pero se ve divino. Este sí, mi amor, que no trae ninguna telita. Comadrette. Y así es como se vería este vestido, que me sorprendió, que es una seda como stretch. Y por cierto, súper abierto en el área de la espalda. Comadre, te voy a ser súper honesta. Yo con este vestido me siento como Peppa Pig. Pero tú, ¿qué puntuación le das a este atuendo? Claro que voy a probar ese atuendo súper rescatadito, comadre, porque yo tengo que probar todo. Pero el chorcito como lo venden en la Walmart cuesta 36 dólares. Según comadre, es un atuendo de lana. Mi reina, pero esto es una estafa. Estos son los chores de licra que venden en el centro de tu ciudad. Es más, ni la costura te traen. Y me lo vas a ir probando con esta blusita que cuesta 48 dólares. Eso es lo que hace el marketing, amiga. Y esta famosa blusita para dormir, así es como te llegaría. Y es la misma tela que el chorcito. Cuando te das cuenta que gastaste tu dinero en PEND. Y claramente, amiga, también compré las medias. Porque claro que yes. Que por cierto, vienen con esta bandita. Que no sé ni para qué sirva. Pero lleva tu media, lleva tu media, lleva tu media. Que así, amiga, es como se vería. Qué decepción, amiga, lo sé. Y cuando yo vi este top, que lo estaba utilizando a la Kim y todas las famosas. Claro que yo también lo iba a comprar, pero cuesta 36 dólares. Y esta es la bolsita más flaquita, más desnutridita que yo he visto de la Kim Kardashian. Aunque creo que se ve bastante lindo. Y este, comadre, sería el resultado final de este topsito. Que no sé, la verdad, se lo usaría, pero del 1 al 10. ¿Qué puntuación le das tú? A la nueva colección de Kim Kardashian por Lana al Rey. Por cierto, mi reina, que tienes que seguirme, compartir, escribirme. ¿Cuál de todos esto fue tu favorito? Y te recuerdo, comadre, que acá todos los días, chicas, hay video nuevo. Y te prometo, comadre, que acá vas a aprender, te vas a reír y sobre todo te vas a entretener. Así que nos vemos dentro de un ratito con otro videito nuevo. Te mando un beso granote en cualquier parte del mundo que te encuentres, comadre.